Un buen día con un guau y un miau, un bebé nos desconcertó No era un buitre ni un lobo feroz, solo un perrigado llamado Cacto Cacto, Cacto Solito en el mundo vive el pobre Cacto En cada esquina y por toda la ciudad, mi pobre Cacto siempre aletra está Sus enemigos tienen mala intención, pero siempre canta esta canción Cacto, Cacto Solito en el mundo vive el pobre Cacto Cacto, Cacto Solito en el mundo vive el pobre Cacto Cacto